En la provincia de Imbabura, cuatro haciendas patrimoniales marcan un fascinante viaje por la historia desde Otavalo hasta Ibarra, con destinos llenos de encanto y tradición que atraen a miles de turistas cada año. Cristian Tinajero muestra la ruta. La ruta de las haciendas se instaura en Imbabura, ofreciendo la oportunidad de experimentar una especie de viaje en el tiempo. El trayecto arranca en Otavalo. Tres siglos de historia se conservan con extremo cuidado tras los muros de la hacienda Pinzaquí. Caminar por sus pasillos y amplios salones, caracterizados por su elegancia clásica y rica ornamentación, es como trasladarse a 1790, año en el que fue construida. Desde hace tres décadas, la familia Freyle lo ha promovido como destino turístico y de aprendizaje. Aquí se han desarrollado eventos trascendentales en la historia del país. Aquí se planificó la Batalla de Ibarra, que fue la única batalla en la que Simón Bolívar estuvo presente en territorio del Ecuador, en 1823. Aquí también se firmó el Tratado de Pinzaquí, que fue un tratado de paz entre Ecuador y Colombia. Según las investigaciones publicadas por el municipio de Otavalo, Pinzaquí fue el lugar de encuentro entre Simón Bolívar y Manuelita Saenz. Hoy sus habitaciones, que conservan incluso este mapa de lo que ahora es la República de Ecuador, son las más visitadas. A 10 kilómetros, otro sitio que conserva la esencia de la época colonial, es la hacienda San Isidro de Iltaquí, ubicada en las faldas del volcán Cotacachi. En su interior, todo parece estar en el mismo lugar desde hace 200 años, cuando fue construida. Los muebles rústicos, grandes candelabros e incluso una cocina de hierro adornan el lugar. Desde los balcones se divisa el paisaje andino, los cultivos de maíz y alfalfa. Bajo sus tejados de arcilla, el presidente de aquella época, Gabriel García Moreno, planificó la reconstrucción de Ibarra. Tras el terremoto de 1868, y tres décadas más tarde, el entonces mandatario Eloy Alfaro, la escogía como su lugar de descanso, cuando viajaba hacia Colombia. Son 280 hectáreas, rodeadas de árboles centenarios, por donde también se puede hacer senderismo. La ruta continúa por el cantón Urcuquí. En las faldas del volcán activo Chachimbiro, está la hacienda San Francisco, edificada en 1680. Durante tres siglos, fue utilizada exclusivamente para actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, hace 40 años, una parte del inmueble se convirtió en hotel. Las caballerizas ahora son habitaciones de lujo, y el establo un restaurante. Esa parte campestre, ese olor a caballo, ver las vacas y las gallinas, coger los huevitos de campo, entonces es otra experiencia. Finalmente a 20 kilómetros, ya en la ciudad de Ibarra, está una de las edificaciones más antiguas de la región, la hacienda Chorlaví construida en 1620. Algunas de sus paredes aún conservan el papel tapiz, popular en la época colonial. En la sala destacan un piano y una máquina de escribir del siglo pasado, ambos de origen británico. Su estilo que mezcla lo moderno y lo antiguo, lo campestre y lo citadino, la ha convertido en uno de los lugares más concurridos de Imbabura. Estas edificaciones patrimoniales, llevan grabadas en sus vigas de madera, casi cuatro siglos de acontecimientos, que en algunos casos cambiaron el rumbo del Ecuador. Estas edificaciones patrimoniales, llevan grabadas en goats al��, casi duro de la región, 없이 hay unikatino-gas hai con tu opulwropi. Gracias.